Quiero agradecerle públicamente a Joan Pradles y su comunidad la buena acogida que tuvo mi vídeo anterior. También agradecerle muy mucho la difusión que ha dado a mi vídeo, su buen comentario y bueno, estaré encantado de poder conocernos algún día, Joan. Muchas gracias por todo y a la vez también muchas gracias a todas las personas que habéis dejado vuestro comentario y vuestro gran apoyo. O sea que para mí es un subidón leer tan buenos comentarios y encima recomendaciones para hacer en futuros vídeos. He tomado nota de cada una de las recomendaciones que habéis puesto y en futuros vídeos y os prometo que haré vídeos relacionados con lo que habéis dicho. Bienvenidos todos al canal del Nota. Siéntate, acóplate, ponte cómodo, estás en tu casa. Vamos a ver un vídeo ahora analizando a Roberto Amorosi, así que adelante. Quiero quedar muy claro que este vídeo está hecho con la mejor intención para dar puntos de vista tanto objetivos como subjetivos y que es mi criterio el que voy a exponer a la hora de analizar las poses de Roberto Amorosi. No voy a analizar otro tipo de cuestiones, no voy a entrar en movidas morales ni historias. Aquí hay un físico, vamos a analizar el físico y su forma de posar. No voy a analizar otro tipo de cuestiones, no voy a entrar en movidas. No voy a analizar otro tipo de cuestiones, no voy a entrar en movidas. No voy a analizar otro tipo de cuestiones, no voy a entrar en movidas. No voy a analizar otro tipo de cuestiones, no voy a entrar en movidas. No voy a analizar otro tipo de cuestiones, no voy a entrar en movidas. No voy a analizar otro tipo de cuestiones, no voy a entrar en movidas. No voy a analizar otro tipo de cuestiones, no voy a entrar en movidas. No voy a analizar otro tipo de cuestiones, no voy a entrar en movidas. No voy a analizar otro tipo de cuestiones, no voy a entrar en movidas. No voy a analizar otro tipo de cuestiones, no voy a entrar en movidas. ¡Suscríbete al canal! Ya estás acoplado, ya estás listo para ver el siguiente análisis de Roberto Amorosi, pues vamos con los vídeos analizando sus poses y su físico. En las de perfil, que son una odisea para él, al principio pinta maneras. Vemos como ya está llevando el hombro hacia atrás, intenta girarse un poquito, pero el hombro todavía lo tiene ahí bastante atrás. Este hombro incluso lo tiene subido. Pero recordad que estamos en una mala perspectiva, o sea, lo estamos viendo desde aquí abajo. Entonces no es una buena perspectiva para ver esta pose, pero podemos intuir ciertos problemas que tiene. Vamos a ver qué es lo que sucede conforme va avanzando la pose. Ahí aprieta, aprieta, pero suelta. Y eso es un error. Se gira y al girarse lo que ha provocado es precisamente lo que hemos dicho. Flexión, perdón, lateralización de tronco. Se emborrona todo esto. Y ahora mismo el abdomen tampoco está. Ha mejorado el que se vea un poquito el hombro y el pectoral aquí rajado. Ya os digo que la perspectiva no es muy buena, pero ¿habéis visto lo que provoca esa lateralización de tronco? Que se emborrone todo esto y adiós el abdomen. ¿Por qué? Porque es muy difícil hacer una lateralización y luego expulsar el aire y mantener el abdomen prieto es bastante complicado. Pues ahí viene la odisea de posar en perfil. En esta pose no tengo nada que objetar porque veo que hace una pose bastante buena. A pesar de que no le veo del todo las piernas, he visto por momentos que el glútero deja apretar, pero muy levemente y que a veces se echa un poquito más hacia delante y más a detrás. Pero es alguien que tiene muy buena espalda y puede jugar con esa pose. De hecho, le favorece, como habéis visto, le favorece que se eche un poquito más hacia atrás para que se pueda ver mejor la parte baja de la espalda, los electores espinales, los dorsales y mayor separación en toda la espalda. Por eso esa extensión de tronco le viene bastante bien a la hora de marcar más la espalda. Aquí tenemos la pose de más muscular. Creo que Roberto puede sacar bastante más partido a esta pose. Vamos a explicar el por qué. Dos puntos. Empezamos por abajo, ¿vale? Por llevar una especie de orden. Vemos como aquí hay un hueco. Aquí este chico tiene otro hueco más grande. Lo que pasa es que, bueno, pues tiene una pierna y no es para nada trascendental. En Roberto sí es más trascendental. ¿Precisamente por qué? Pues porque es alguien alto y todos los huecos que se van por aquí va a dar el aspecto de ser más fino todavía. Entonces, una de las ideas es que ponga la pierna completamente recta. Porque así puede tapar un poquito más de hueco aquí y hacer que se estrie el basto externo y se le vea mejor pierna. Luego, esto es normal que pase en las competiciones, sobre todo cuando no te ves en el espejo, que uno de los hombros se te vaya. Aunque he visto cierta incomodidad en Roberto con el tema de los hombros. Sobre todo veo que este casi siempre está un poquito más bajo en varias poses. Y lo diré a lo largo de los vídeos que vamos a hacer porque creo que puede tener una lesión o es que ese brazo es muy predominante y aprietas un poquito más. Entonces, por eso se te va más abajo. Suele pasar muchísimo. Luego, la posición de los brazos yo creo que se puede mejorar. Si veis el bloque que forma este chico, este chico tiene una pose más muscular soberbia. Estupenda. O sea, me encanta ver a este chico así y a pesar de que las escápulas están un poquito asimétricas. ¿Qué quiere decir? Que está sacando un poquito más esta escápula que la otra. Y se le ve mucho más trapecio derecho que el izquierdo. No pasa nada. Aún así, bueno, pues veis el pectoral cortado y eso que no tiene mucho bombeo pectoral, pero se le ve bien los hombros estupendos y tiene una sensación de ser muy compacto. Eso es algo que en la pose más muscular viene bastante bien. Y uno de los máximos exponentes que hacía esto era Gustavo Badell. Alguien que aprovechaba todas las poses al máximo y que analizaremos en un futuro. Bueno, continuamos con Roberto y le podemos decir que si puede cerrar los brazos... Uy, vaya, que se me ha ido aquí el bicho este. Sí, ya veis que yo os quedo seis de dibujante, pues tengo lo que de piloto de Fórmula 1. Bueno, el caso que, como vemos, podemos hacer un cuadrado más abierto, más compacto, tapar los huecos y con las manos mejorar lo que es el abdomen tapando el abdomen inferior que no está tan separado. Así podemos llevar las manos ahí y ahí... Joder, espero que se me entienda, macho, porque esto es tela. Que tengan, como está haciendo este chico, o bien cruzando las manos o bien agarrándose una de las manos por la muñeca. Y así se puede tapar el hueco del abdomen inferior. A ver, esto no se va a ver... Ahí, ahí, y ahí, venga, ahí está. Vale, pues este hueco se puede tapar un poquito mejor y da la sensación de que tienes mejor abdomen. Por eso creo que Roberto puede hacer mejor esta pose de esta manera con los brazos, pues esos, más juntos y dejándose los huecos fuera. O sea, aparte, una pose tipo este chico con el pectoral y el hombro tan grande que tiene, no sé por qué no hace este tipo de mal muscular. Vamos, yo se lo aconsejaría. Y pasamos a la siguiente pose. Hay algo importante aquí que decir. Roberto tiene una buena V, ya que sus dorsales son bastante grandes. También vemos un bombeo considerable en el pectoral, muy bueno, y unos hombros también muy grandes. El mayor hándicap que tiene aquí, pues es su cintura respecto también a las piernas. No es de cintura excesivamente ancha, pero tampoco es estrecha. En cambio, las piernas son muy rectas en el basto externo. Así que él, a pesar de rotar los pies hacia el exterior, pues no consigue todavía ese bombeo que tienen los contendientes. Como son ellos dos, donde, bueno, pues también tienen más piernas, obviamente. Otro detalle a considerar en la pose de Roberto es que, en mi opinión, veis que el hombro está más arriba que el trapecio. Y esto le puede restar amplitud. ¿Por qué? Porque el hombro va hacia el centro. Bueno, ahí, en cambio, no se separa, como lo que hace este chico. Este chico los tiene a la par. Veis aquí el trapecio y el hombro, lo cual le hace una línea bastante más ancha. En cambio, el tema de Roberto, pues se puede ver de una manera algo diferente y que le puede restar incluso amplitud. Porque, fijaros, aquí vemos esto y aquí cae. Aquí cae y aquí vemos esto. Entonces, es una sensación diferente a la hora de verlos. Y sobre todo, que es que, menos mal que tiene buen pectoral. Si no, esta parte de aquí se vería bastante afectada y ya no tendría tan buena línea. Aún así, salva la pose. Yo, mi recomendación es que baje un poquito más los hombros hacia abajo y los extienda para allá. Como está haciendo este chico, ya que se le ve bastante más ancho. De cerca, incluso ya con la pose más asentada, también podemos ver cómo los hombros siguen un poco más hacia arriba. Suele pasar que la gente muy enérgica y que quiere posar todo, que quiere apretarlo todo, pues le suele ocurrir este, vamos a decir, problema o esta característica, más bien. Y, bueno, aquí dando espectáculo. Vamos con la pose de lado semi-relajado. Es una de las peores poses, en mi opinión, de Roberto. Ya que no veo una armonía a la hora de verle posar. Veo muy buen pectoral y muy buen hombro, pero todo lo demás se esconde. Aquí podéis ver la curvatura del hombro. Como está haciendo, sí, una rotación interna. El brazo lo tiene bastante descolgado, aquí atrás, y no tiene una apariencia de dorsal grande ni lo veo. Incluso la parrilla costal tampoco se le nota. No está echando el aire como debe. Y mucho menos está haciendo un giro para que pueda verse una amplitud de este hombro con este hombro aquí. En cambio, su hombro está demasiado elevado, el hombro derecho. Entonces, no estamos viendo casi nada de perfil. Lo único que vemos es un trapecio, un hombro y un pestoral. El otro pestoral lo vemos rayado, pero no lo vemos amplio. Y de esto pecan los otros dos competidores. O sea, él intenta llevarlo mejor. Este de aquí, que está a una altura más o menos cuadrando con el otro. Pero el mayor error de esta pose en los tres es que ni uno se gira. Hay que girar más con el tronco. Si tú giras con el tronco y menos con el hombro, pues se te va a ver bastante más amplio. Ahora veremos un ejemplo en el otro perfil. De momento, aquí está chocando este hombro con la cara. No vemos una pose armoniosa. Aquí vemos los dos hombros, pero el dorsal está como un poco expandido. No es una muy buena pose de ninguno de los tres. Luego, en las piernas, él y él sí, se ve que están apretando un poco. Roberto, tanto por su pierna como por su gemelo, no se ve que esté apretando lo suficiente, aunque en el glúteo sí. Pero no tanto en lo que son los isquios, el cuádriceps o el gemelo, que también se aprieta en esta pose. En esta pose vamos a apreciar algunos puntos interesantes. El primer punto a destacar. ¿Qué podemos ver? Yo ya puedo intuir por esta pose que ahí no sé si habrá algún problemilla en el hombro, pero vemos que este hombro está un poquito más arriba que el otro. Y eso puede ser por incomodidad o porque a la hora de apretar estés apretando más un sitio que de otro. También en lo que es el lado dominante, a la hora de las poses, suele pasar factura en algunas ocasiones. Sobre todo a la gente que tiene mucho ímpetu a la hora de posar, como en este caso también Roberto lo tiene. Continuamos y vemos dos cosas a destacar. Él tiene muy buena expansión dorsal. En este caso a él no le favorece nada el tema de los oblicuos aquí. Entonces esto es muy difícil, dificilísimo de solapar. He visto a gente que echa la liga y echa la trampa, pone una mano aquí y la otra la deja suelta, como haciéndose el relajado. En el reglamento, depende de la federación, te lo pueden echar para atrás o no. Ya hay cada cual que juegue sus cartas. El caso que tiene un trapecio muy predominante y vemos una estructura un poquito más cifótica. Quiere decir que la parte de arriba de la espalda está un poquito más encorvada. No que tenga chepa, sino que tiene más curvatura dorsal. Un detalle bastante curioso es que Roberto, al tener la pierna muy recta, sobre todo en su basto externo, y bueno, el femoral tampoco, no destaca tampoco por unas buenas piernas, vamos a decirlo. El caso que es que si las abre mucho, este espacio queda demasiado vacío y hace todavía las piernas más finas. ¿Qué es lo que se suele hacer en estos casos? Juntar un poquito más las piernas. Porque así no das... Vale, mira, mira, qué bien pinto, madre mía. Sí. Borra ahí. El caso que aquí, si juntamos un poquito más las piernas, podemos parecer más estéticos y dejar menos hueco aquí. Cosa que nos da la apariencia de más vacío, si dejamos ese hueco. En el otro perfil hay unos detalles bastante interesantes. Esta está mucho mejor realizada que la otra parte. Se diría que su parte predominante es la derecha. Entonces, sí vemos una mejor pose, pero no en su totalidad. Y vamos a analizarla. De momento, ha ganado bastante en amplitud y con el dorsal muchísimo. Vamos a por el bolígrafo aquí. Ahí vemos una amplitud dorsal, vemos la parrilla costal, pero que no está del todo bien señalada. Todavía queda por echar aire. Y es que es cierto, está todavía con un vacuum, no está soltando aire. Y hay una tendencia que ya se está viendo. Y la tendencia es apretar haciendo una lateralización de tronco. O sea, echando el tronco hacia el lado derecho. Y ese es un error muy, muy común. ¿Para qué? Para apretar esta zona. Esta zona, ya de por sí, con el punto que tiene, no es necesario hacer esa lateralización. O sea, aquí el brazo, pues la verdad que está bastante bien. O sea, vemos un hombro que es sobre todo lo más predominante. El brazo no queda mal con la vena y demás. En el anterior vídeo de Joan Pradels os dije que si tenía un poquito del brazo recto, podía flexionarlo y se le iba a ver un poquito mejor. Y aquí puede aprovechar el punto del glúteo, el dorsal y que siga habiendo la parrilla costal. Es mi opinión. Otro detalle es que sigue subiendo muchísimo lo que es el hombro hacia arriba. Y esto no viene nada bien. Esto no, por favor. ¿Por qué? Porque todo esto hace que se vea de una manera no armoniosa. Esto es una línea en diagonal. En cambio, no es una línea a la horizontal, que es lo importante. Ver un hombro aquí, otro hombro aquí y vemos una amplitud y una v bastante más pronunciada que no de esta forma. ¿Vale? Es mi apreciación. Luego, en las piernas tiene buen punto de glúteo, pero está haciendo una pequeña rotación externa de cadera y la vemos con el pie y esta zona de aquí, que no le favorece en absoluto. Si la pone más recta, podremos ver mayor perfil de pierna. Pero si hace una rotación externa o gira el pie hacia la derecha, hacia el exterior, pues no va a verse por completo ni los isquios ni el cuádriceps. Entonces, bueno, y por supuesto, apretar el gemelo, que también esto se ve, el tibial anterior, los peroneos y esas cosas, también lo podemos apreciar. Y si hay dos competidores que son muy parejos, incluso por estas pequeñas diferencias, nosotros podemos decidir cuál de los dos es mejor. ¿Vale? Con la pose de Seychelles podremos tener también otros detalles muy, muy, muy interesantes. Y a mí esta pose no le queda mal, porque no le queda mal, y más sobre todo destacando dos grupos musculares importantes suyos, como es el pectoral y el deltoides. Luego también fijaros que aquí los intercostales, pues los señala bastante bien. ¿Qué es para mí lo mejorable de esta pose? Es lo mismo que os digo siempre, este hombro. O sea, tengo esta amplitud. Esto, bueno, ni lo voy a decir porque vamos a llamarle pose... Pose... Bueno, no es una pose, una cosa extraña. Y él está siendo, ahora para mí, el que mejor posa de todos. Y vemos la diferencia. Fijaros qué amplitud tiene aquí. Y lo que llega aquí. O sea, ya hay una diferencia. Ya a la hora de ver a varios competidores, nosotros nos fijamos ya por efecto visual en lo que puede ser más ancho. Y no solo eso, sino es que está echando el hombro hacia atrás para dejar sacar más la caja torácica. Y como tiene un buen pectoral, se le ve una pose bastante buena. Está aprovechando todo. Tienes el pectoral por aquí y el otro completamente rajado. Aparte, ves parte del brazo, ves también los intercostales, ves un buen hombro, un buen brazo y, para mí, el mejor con las piernas. O sea, un glúteo con muy buena forma, un isquio pronunciado, el gemelo que se está apretando porque se ve. Y hay una diferencia bastante grande. ¿A qué? A que aquí esto ya es con mucha práctica. Mucha práctica. Y os digo, son detalles que no nos damos cuenta, pero en campeonatos, sí. En campeonatos hay que tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque te tapan. Pueden tapar cosas buenas. Y aquí crea una sombra que hace todavía que su pierna sea más recta. Entonces, no tiene que tirar para abajo ni hacer una lateralización de tronco, como hemos dicho antes. O sea, es muy dado a eso. Así no le saca partido en lo que, en mi opinión, debería. Sí que se le nota el isquio. Se le nota ahí que está apretando y también el gemelo. Pero en sí, pues, simplemente por esta sombra que crea con el brazo, al hacer lo que hemos dicho, una lateralización de tronco, pues, hace que se le vea peor la pose. Otra de sus, para mí, peores poses es tríceps. Y eso que creo que es una de las que puede quedar mejor. Sencillamente porque se está haciendo muy pequeño con esta pose. yo veo unos ángulos que para nada le favorecen y una muy poca amplitud. Entonces, incluso el tríceps, que tiene buen tríceps, porque tiene muy buen tríceps, Roberto, y más en esta pose que logra chocarlo con el dorsal, o sea, el dorsal choca con la parte grande, la parte del tríceps larga y hace que se abombe un poquito más. Entonces, él tiene una ventaja bastante grande con esta pose, pero se queda así. No lo entiendo. Y queda el pectoral con el gran pectoral que tiene él, no hace giro y se queda completamente pequeño. Menos mal que está apretando aquí y en las piernas, que yo incluso no sé si flexionaría un poquito más las piernas, pero desde luego lo que más me importa es ver a un tío recto. y con una amplitud curiosa viendo el hombro por aquí, el brazo y el pectoral donde el tríceps esté siendo predominante y que no esté esforzado. Joder, macho, esto es un puñetero picaro. Horrible. Madre mía. En la pose de expansión dorsal de espaldas podemos apreciar otros detalles. Veamos, otra vez los hombros. Me los sube demasiado con la amplitud y con la gran espalda que tiene. Cae, deja caer un poquito los hombros y saca el trapecio. Así te quedará una espalda muchísimo mejor. O sea, podemos ver una espalda con unos trapecios y más amplia ya que tiene en la parte del trapecio baja es que lo tiene súper desarrollado y tiene una V estupenda. Vemos también que es una espalda muchísima más densa que los otros dos y en mi opinión la puede aprovechar más así. Otro detalle importante las piernas. Las piernas si logra posar como este chico de aquí no va a hacer que haya un espacio tan grande aquí. Él, por ejemplo, a pesar tiene mejor pierna obviamente pero fijaros no hay no voy a decir la mitad pero hay una parte mucho más tapada y también están más juntas si vemos las angulaciones pues la angulación de Roberto es mayor que la de este chico la del 139 entonces veo que puede mejorar esta pose por aquí sí y por fin está apretando aquí el gemelo en esta es difícil que se vea el gemelo cuando está ahí pero también se puede apretar lo único que bueno que cada uno también tenemos nuestros puntos débiles nuestros puntos fuertes y es un vídeo que incluso se ve menos de lo que verdaderamente es y hasta aquí la primera parte del análisis de Roberto Amorossi no he seguido porque no quiero daros la turra constantemente con tanto análisis así lo dividimos en otra parte y la publicaré en dos o tres días para el disfrute de todos y con más cosas mientras recordaros por favor suscribiros y esas cosas que es gratis me ayudáis y todas esas cosas venga muchas gracias en los remos no se chepa niño malo niño malo pose mala que luego te dé el hombro y la espalda no se chepa no se chepa no se chepa no se chepa